Un desastre. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué? No te han contado. En la salida, estábamos ahí, hemos repostado un ratito, he seguido para adelante, bueno, pensando que iban a estar allí para la salida. He tirado, he tirado a la pista, tranquilo, y bueno, en algún punto estarán, en algún punto estarán. Un white point, ¡ah, lo mío! Iba relajadito, otro white point, y de repente veo ahí un CP. Y digo, no, no me lo puedo creer. Entonces he tenido que dar la vuelta, he mirado en el GPS y he visto que la SS, la salida, estaba mucho atrás. No sé por qué, pero yo no he visto la salida. Total que he hecho como, no sé, 15, 20 kilómetros para adelante, he tenido que volver para atrás cuando la carrera estaba en marcha. Todos los pilotos habían salido, y todos los coches, y me han hecho salir el último. Un desastre. Sí, porque claro, detrás de los coches, e intentando adelantar a coches, ¡guau! Muy duro. Hoy, ¡pfff! ¡Tapos desastre!